Corrió el ángel, así me lo dice Ángel por el puente ya lo vieron transitar Tierra asando en Dejas y no le hablaré de más Es de agallas el chaval o se la mantiene contento Dos animanitos que le fascina aportar Uno es un perico y un gallito también trae El infame de la gente que le gusta al cien por ciento Se fue pa'l norte bien consciente para jalar pa' sus jefes que su madre y su papá Si algo importante es la familia pues la comida en la mesa les juro que quiero dar Pero surgieron las envidias, les caló verme jalar Acabé la high school para poder progresar Mi madre llorando nunca lo voy a olvidar Pasamos bajas con hambre si de eso no me avergüenzo La mano a un amigo y la cara al personal Que habla a mis espaldas solo para apantallar Me humillaron con la gente pero los tengo bien puestos Sigo subiendo la escalera que la vida me propone para poderme superar Cada escalón tiene su piedra, me tropiezo, me levanto, aquí le voy a avanzar Si deja arrastro la sonrisa, nunca me van a quitar Así que nunca me van a quitar